Uruguay contra Colombia Me acuerdo que la última vez que fue contra Colombia le gané a 6 y 0 Le voy a dejar el video ahora mismo en la tarjeta Y como es la costumbre, yo voy a hacer el regata Aunque sí, se me va a pasar a editar Y más que ni siquiera se dice en 8-9 o no La última vez se mueve, después se juega Uruguay y Colombia Creo que soy malísimo, así que seguramente me van a rematar ¿Qué hará ahora? Delante, solo el portero Ese tiro se acercó más al banderín de córner que a la portería Creo que en situaciones así, Juan Carlos, si el delantero se atreve a encarar Es muy probable que el balón acabe dentro de la portería No, 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 no Ay, perdieron el balón Dale, dale, dale Le quito el balón Qué lindo, pasa para el chino Recova El chino No, vamos a la seta Y voy a intentarlo desde ahí Me mata el arco Se me fue Buen intento con su lucha profesional en el tío Soy un estupido, he metido un gol ahí Un gran cabezazo Falta clara y esta peligrosa sancionada con tiro libre Soy a meter roja por este el árbitro Le mostró la roja Fue una entrada dura pero me parece que el árbitro ha sido esta vez demasiado estricto Acabo de ver a un sospechoso disfrazado de delincuente Sí Míralo, ahí viene, ahí viene, ahí viene Tanto jugador como entrenador tendrán mucho que decir después del bandido Ah, no, lo tengo de matar Lo tengo de matar este árbitro Y se la da de nuevo Insisto, soy malísimo Señaló falta, tiro libre desde esa posición ¿Qué hizo? ¿Qué iba a hacer falta, loco? Este árbitro está vendido ¿Qué hizo? Es una gran oportunidad para disparar la portería ¿Qué hizo? ¿Qué hace falta eso? Un buen balón al área Remate con la cabeza Qué afuerones Entrada fuerte y desproporcionada señaló Ah, ahora sí Me voy a meter roja árbitro Pero intenta meterme a roja ahora Y ve su primera amarilla Parece una decisión bastante rigurosa Pero no llegó al balón Y eso es lo que importa para el árbitro Y es el primer cambio Yo no soy tan estúpido El técnico decidió cambiarle ante la posibilidad de que le sacaran la segunda amarilla Yo creo que pierde el partido Así que Para que no le hicieron amarilla con el jugador Nada No saco Además que este jugador saco más Sí, es buen dedo Se hace con él Uy, no, no, no Y aquí está el disparo Uy, no Bueno, el portero reaccionó con rapidez y despejó el balón Vale, recontra Dormincio ¿Quién espera ahí en el centro? Es un cabezazo ¡No, joda, loco! Si no, esta copa no va a durar mucho Ah, no El tiro no fue bueno Claro, tengo que meter uno Al hombre libre ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué fue eso? Ah, bien Me colgó una Tengo tarde al balón ¡Falta! El balón sigue siendo suyo Se lo quitó con habilidad Zalayeta Por el centro Giacomassi Sigue el solo Se hace con él ¿Podrá marcar? Ah Ah Ah, qué gole que he hecho ¡Oh! 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 Pero hoy ando para atrás, loco El balón salió Y es saque de portería Terminalo, dale Terminó el primer tiempo Y los jugadores se dirigen a los vestuarios Seguro que los entrenadores tendrán muchas cosas que decir Arrancó la segunda mitad Esperemos ver otros 45 minutos de gran fútbol Cambiaron sus puestos en la segunda mitad Joder Muy bien, 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 bien Pasadla, pasadla, pasadla Les quitaron el balón No, 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 no Ahí evitó el peligro La banda derecha es una opción Buena ocasión para el centro Levantó la bandera porque estaba en posición de fuera de juego Bien señalado por el asistente Está bueno que parece nada más Avanzó con el balón Se adelantó y lo cortó Buena oportunidad para centrar aquí Y va a tirar a romper No, 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 no No, 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 no Pegó extraordinariamente bien Han ampliado su ventaja Apenas empezado el segundo tiempo Es su segundo gol Van ganando por dos goles, 2-0 Sí, se está sepando a estar tranquilo Está buscando a alguien que le apoye Ahí está el centro Y el balón sigue en la zona de peligro Pasó bien el balón al centro Eh, no, que ha sido Loco, que es penal Pero por qué me la mete roja Loco ¿Por qué me la mete roja? No jodas Fue una entrada totalmente innecesaria No, 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 no No jodas No jodas No jodas Por eso es gol Un tanto precioso ¡Qué derechazo! Posesión del balón por el lado izquierdo Metió la cabeza para despejar Oportunidad al contragolpe Recoba ¡Ey! ¡Eh! ¡Es uno contra uno! ¡Dale, no! ¡No! ¡Es un buen despece! ¡No hay forma de pararle! ¡No hay forma de pararle! ¡Talos! ¡A la vuelta! ¡No voy a dar un 3-0, tengo! ¡Iba a puerta! ¡Epa! ¡Viene ahí, viene ahí! ¡Buen despece! Otro mano me van a meter Ahí está Recoba Entrada brusca y a destiempo ¡Eh! ¡Que entrada brusca no lo toqué! ¡Es su primera maridad! ¡Sin duda la entrada no ha sido buena! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Apenas lo toqué! ¡No, no, no, no! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡No, joder! ¡Este árbitro está como yo! ¡Este árbitro anda para atrás hoy! ¡Que tenía pulso! ¡Lo conozco! ¡Ah, no, 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 no! ¡Para! ¡El queorque está aquí! ¡El queorque está aquí! ¡Corre con el balón hacia el lado derecho! El gol, que erre Eso no me falta Avanzó con el balón Estuvo limpio, ¿no? No, 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 no No, ni el de la honra Ni siquiera el de la honra Están eliminados Bueno, gente, eso fue todo Es una derrota con Tuten Tiñeki Pero el número de vuelos resumidos es el fruto Así que te parece Lo que dices, Juan Carlos No fue a rotar más Y creo que no merecieron salir derrotados En contacto Está un poco mejor En el siguiente video que voy a hacer Esta noche también tenemos tiempo para más Así que gracias, Iñeki, Kano Ha sido un placer en todo momento Juan Carlos Y así pues, hasta la próxima vez Adiós No, está loco, la recontra eliminaron Y me voy a desquitar de esto ahora mismo Nos veré en el futuro O en el pasado